Dos grupos de Estados Unidos, Nicaragua Libre Los Ángeles y NicaCare, en conjunto con dos movimientos estudiantiles, UNAN-EN-PIE y AGENE, promueven la campaña Porque te queremos, te cuidamos, dirigida a entregar mil paquetes sanitarios para prevenir el contagio de coronavirus, así como paquetes alimenticios a trabajadores informales que no pueden quedarse en casa. Esta es una campaña que fue una iniciativa de Nicaragua Libre Los Ángeles, Nicaragua International Care Alliance y dos movimientos estudiantiles acá en Nicaragua que es AGENE y UNAN-EN-PIE. Ahora, ¿de qué se trata la campaña? Bueno, la campaña se trata en una primera instancia de entregar alimentos a las personas más desprotegidas, a esas personas que no pueden dejar de trabajar porque viven con lo que ganan cada día. Y después se hizo la iniciativa con los familiares de presos políticos porque muchos de ellos son el sustento de su familia. Y hemos estado en Managua, en Ginotepe. Bueno, por el momento hemos entregado 45 paquetes alimenticios. Seguimos con la campaña, con las organizaciones allá en Estados Unidos y queremos ver a qué otras personas podemos ayudar. Por el momento vamos a seguir con esta campaña y le instamos a la gente que se una. Las personas interesadas en apoyar esta campaña pueden hacerlo a través de la página de Facebook Nicaragua International Care Alliance. Bueno, está a través de Nicaragua International Care Alliance, que ellos son por el medio donde entra esta recaudación para que nosotros podamos hacer este trabajo. Entonces, por medio de su sitio web en Facebook aparece en Comunica Care y ahí pueden hacer su donativo y bien ahí está el link para que puedan entrar a su sitio web. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.